Abuela, acepté tu reto con humildad. Y me vine a dar una vuelta porque yo quiero saber qué hacen para Navidad y Año No. Esas recetas que nos llenan el estómago, el corazón y el alma y nos llenan un espíritu navideño. Así que también, ¿sabes qué? Le voy a dar un giro, como es mi cocina. Y lo voy a hacer a un bajo presupuesto. ¿Qué cocinas para Navidad y Año No? Bueno, pero en general en casa, mi esposo hace el pavo, mis sueros hacen el jamón, yo hago un stuffing, mis cuñadas hacen un arroz con guandú. O sea, cada uno hace algo. ¿Cuánto te gastas para Navidad y para Año No, para comer? Y aproximadamente, ¿cuántas personas comen? Bueno, probablemente entre las bebidas, el pavo y los condimentos, entre 150 a 200 quizás, ¿no? 200 dólares a 150. ¿Y dónde consigues los mejores precios? Definitivamente que aquí. Mira, ella sabe. Oye, ¿no te quieres dar una vuelta y buscar toda la comida de ají aquí dentro del supermercado? Y me ayudas con la receta, porque la verdad es que no tengo receta, mira. Pasta de tomate. Ay, romponche, hay que comprar romponche, obviamente. A ver, ¿cuántas libras son? 5 libras. 2.5 para Navidad, 2.5 para Año Nuevo. Para Navidad, Año Nuevo. ¿Qué hago a comer? Jamón, pollo. ¿Cuánto se gastan ustedes dos para Navidad Año Nuevo? ¿Cuánto me gasto? Oh, como alrededor de como 100 dólares. 100 dólares dos personas. En Navidad. En Navidad, abundancia. Depende, porque si uno invita a la familia y se haya salto a Navidad. ¿A qué quieren comer más? Sí, exacto. Hay que tener más por las visitas, ¿no? ¿Y a quién cuentan buenos precios? Sí, es que encontramos buenos precios accesibles. Por 237 dólares con 99 centavos. Definitivamente, estos son los precios más bajos de todo el mercado. Así que, Erika, te gané la prueba.